... Vamos, dale Jaime ahí... Vamos... ... ... ... ... ¡Venga, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos! ... ... ... ... ... ... ...donde está allí al lado de... ...de el chaco... ...por la mano... ...y va a ser... ...y está el cuatro... ...y está... ...y está... ...y está... ...y está... ...y está... ...y está... ...aí te falta un carvazo dentro... ...una zona de Garapita... ...y está... ...y está... Ciclista 53.13 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 Ciclista 54.13 Ciclista 54.13 Ciclista 54.14 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!